Estos son los 10 lugares naturales más espectaculares de Sudamérica. Con grandes áreas escasamente habitadas, los bosques, ríos, montañas, animales salvajes, lagos y glaciares se apoderan de todo en Sudamérica. Esa sensación de estar en un lugar virgen hace que los viajeros conozcan de verdad el significado de la palabra libertad. Estos son algunos de los rincones naturales más bellos de la región. Salar de Uyuni, Bolivia Un mar de sal se extiende hasta donde alcanza la vista. A lo lejos, casi borrosas por el reflejo del sol, aparecen las peladas montañas andinas. Nada menos que 11.000 kilómetros cuadrados de sal. Un maravilloso y marciano legado dejado por la naturaleza hace decenas de miles de años. En él naufragan islas de cactus y flamencos rosados descansan en lagunas de fondos multicolores. Las noches despejadas del Salar de Uyuni permiten contemplar las estrellas como en pocas otras zonas del mundo. Glaciar Perito Moreno, Argentina La pared de hielo que conforma el Glaciar Perito Moreno recuerda aquel muro que se hizo famoso en la serie de HBO Juego de Tronos. Un gigante helado de tonos azules y blancos que es contemplado cada día por miles de turistas, desde un barco o desde tierra. Sin embargo, el Parque Nacional de los Glaciares, ubicado en el suroeste de ese precioso país que es Argentina, es mucho más que el Perito Moreno. Muchos otros glaciares desconocidos, cerros solitarios y paisajes melancólicos se extienden por uno de los lugares más hermosos de Sudamérica. La selva amazónica Cuna de la biodiversidad y pulmón verde de nuestro planeta, la selva amazónica, Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela, Guayanas, Surinam, Colombia y Ecuador, lleva décadas luchando contra políticos y empresarios sin alma, que en su mente cortoplacista y materialista, solo ven el valor monetario de la selva más impresionante del mundo. Cortada como un cuchillo de hoja parda, por el río Amazonas, en ella habitan animales de toda clase y tribus que apenas han tenido contacto con la sociedad moderna. Un lugar mágico, cuya vastedad apenas llega a concebir la mente humana. Cataratas de Iguazú, Argentina y Brasil El poder hipnótico del enorme y potente torrente de agua que se precipita al vacío en la famosa Garganta del Diablo, a pesar de su espectacularidad, es tan solo una parte de la impresionante belleza de las cataratas del río Iguazú. Nada menos que 275 saltos de agua rodeados por una selva que se desparrama entre las fronteras de Brasil y Argentina. Cañón del Colca, Perú Los cóndores andinos, el ave no marina con más envergadura del planeta, vuelan sobre este profundo desfiladero rodeado de montañas milenarias. Abajo, el río Colca fluye bravo, convirtiéndose en un reto para los amantes del rafting. Entre pequeñas aldeas en las que sus habitantes aún practican el cultivo en terrazas propio de los incas, algunos turistas realizan senderismo por esta tierra sagrada, mientras otros contemplan esta sobreacogedora estampa desde miradores como el de la Cruz del Cóndor, soñando que son ellos los que admiran esa belleza natural desde los cielos peruanos. Parque Nacional de Tairona, Colombia Playas vírgenes, en las que grandes rocas parecen haber sido trasladadas hasta allí por gigantes de otra época. Selvas impenetrables que esconden una gran biodiversidad y las ruinas de poblados levantados hace siglos por la civilización Tairona. Senderos casi engullidos por la vegetación, por lo que solo se puede transitar a pie o a lomos de un caballo o mula. Eso es el Parque Nacional de Tairona colombiano, un verdadero paraíso, ubicado entre la Sierra Nevada de Santa Marta y las aguas del Caribe en el que perderse. Islas Galápagos, Ecuador Fue la biodiversidad de estas islas lo que atrapó al mítico Charles Darwin, unas islas volcánicas alejadas del todo y de todos, que parecen querer dejar claro que no pertenecen a nada ni a nadie. En ellas, la superficie es tan sorprendente y bella como sus fondos marinos y los animales que son los dueños de ambos, sin oposición ni discusión. Un paraíso que ayudó a Darwin a desarrollar su teoría de la evolución. Isla Fernando de Noronha, Brasil La isla Fernando de Noronha es la más grande del archipiélago volcánico homónimo, que se halla a 350 kilómetros de la punta nordeste de la costa brasileña. Sus aguas y playas de otro mundo están protegidas bajo la designación de Parque Nacional. Así, en sus aguas turquesa nadan libremente tiburones, mantarrayas, delfines e inmensas tortugas marinas, entre otros muchos inquilinos. En la superficie, la vegetación salvaje lo cubre todo, excepto unas franjas de arena nivea que ponen paz en la puja entre selva y mar. Parque Nacional Torres del Paine, Chile Los amantes del senderismo tendrán complicado encontrar en Sudamérica un lugar más atractivo que el Parque Nacional Torres del Paine. Aunque las tres impresionantes paredes de granito son las que dan el nombre al parque, aquí encontrarás mucho más que eso. Lagos formados a partir del agua derretida de azules glaciares, que se levantan como informes palacios de cristal. Estepas patagónicas, donde el verde y los tonos ocres se combinan a la perfección. Sirven de alfombra a juguetones y abrigados guanacos que campan a sus anchas. Picos desiguales, como los dientes de la boca de un cocodrilo, entre los que corre un aire fresco que permite soñar con la libertad en el sentido amplio de la palabra. La Cordillera de los Andes Y en este listado no podía faltar la columna vertebral de Sudamérica. La Cordillera de los Andes recorre en un zigzag constante Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Sus variados paisajes incluyen bosques, ríos, desiertos, glaciares, picos nevados, lagos y yacimientos arqueológicos de varios pueblos precolombinos. El Aconcagua, desde sus 7.000 metros sobre el nivel del mar, contempla toda esa belleza con la mirada clara, como un dios al que nadie se atreve a enfrentar. A sus pies, toda Sudamérica, una obra de arte de la madre naturaleza. La Cordillera de los Andes